Buenos días a todos. Vamos a compartir la nota de prensa con nuestra población en relación a lo que es la situación del coronavirus al 7 de julio, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 30 de junio al 7 de julio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 327 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 243 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.411 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 8 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1993 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Muchísimas gracias.